hola qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente a su canal de acuerdos estanques rg bueno es un gusto estar acá nuevamente con ustedes quería mostrarles en esta ocasión tenemos acá a estos alevines que rescate del estanque ya que los vi fuera los vi este cardumen como cardumen de alevines que los peces otros peces en este caso los guapotes y los oscars se estaban alimentando de ellos y bueno me decidí a rescatarlos y los tengo ahorita acá en este recipiente a la espera de que crezcan ya que en un mes y medio podremos saber este qué qué especie es verdad ya que por el momento no sabemos qué tipo de peces son ya que como sabrán que los alevinos cuando están bien pequeñitos recién nacidos recién inclusionados no se diferencian entre una especie y otra en el caso en este caso los peces verdad pero acá los tengo el voy a poner oxígeno para que puedan vivir en este recipiente y podamos observar de qué especie es qué especie es verdad porque este necesitamos saber qué especie es pueden ser también que los oscars porque los oscars los veía últimamente en una parte bien agresivos o pueden ser de tilapias o jaguar verdad guapote jaguar ahí está como pueden ver está demasiado pequeño aún no sé qué especie es esperemos se los den todos para que podamos observarlos ya que si son del oscar sería muy muy bien verdad estaría magnífico que los oscars se hagan reproducido pero hasta el momento no sé como les repito de qué especies son por la vista como pueden ver amigos lamentablemente verdad los los padres de estos alevines no los cuidaron pienso más que pueda ser de tilapia ya que la tilapia tienen así bastantes crías y puede ser verdad de que no no los cuidaron este pero le vamos a dar su cuidado como sabrán estos peces lo es alimentado con larva de mosquito o ya sea ojuela la comen bastante bien se la alboronó bien la ojuela y ellos se alimentan bastante de este alimento verdad y también de alimento vivo y les voy a mostrar ahora acá en este otro recipiente que tengo únicamente a mi pez goldfish que como sabrán y tenía dos pero uno se me murió verdad no sé de qué habrá muerto lo vi flotando y de lamentablemente se murió y sólo quedó este el que estaba heridos no recordarán el echamos ávila ya está totalmente sanado sólo falta que la escama de color para que no se le note el daño que tenía verdad pero únicamente tengo este bolsillo acá esperemos no se muera también ya que no sé las causas de las cuales haya muerto me voy a también mostrar ya que ya hacía tiempo que no le mostraba el estanque con mis peces ya que no he tenido tiempo de grabar vídeos pero les quería mostrar esta vez rápidamente verdad en este vídeo corto los alevines y les estaré subiendo más vídeos sobre estos peces amigos para que ustedes puedan apreciar el crecimiento de estos alevines y también los otros alevines de copote jaguar estaré monitoreando los a ver su crecimiento a ver si se nos logran la mayoría de peces jaguar bueno pues amigos como pueden apreciar ahí está el alevín si alguien lo puede identificar del tamaño que está pues que me escriban en los comentarios estaría bastante bien que me digan si si saben porque aunque no creo que sepan aún qué especie sea pero me serviría mucho si alguien lo reconoce qué especie es para identificarlo verdad y saber de qué alevín se trata bueno pues amigos ahorita vamos a ir al estanque y les voy a mostrar cómo está el estanque bueno acá estamos en el estanque como pueden apreciar el agua está totalmente cristalina este bueno amigos les quería dejar este vídeo bueno pues nos vemos hasta la próxima amigos espero les haya gustado este vídeo recuerden darle like y suscribirse para recibir más vídeos nuevos que suba nos vemos hasta la próxima un saludo adiós